A veces la gente de la que nadie se imagina nada son las que hacen las cosas que nadie se puede imaginar. Benedict Cumberbatch, código enigma. Benedict Cumberbatch, código enigma. Benedict Cumberbatch, código enigma. Para no perder la costumbre tenemos otro biopic, esta vez de la vida de Alan Turing, quien inventó la primera computadora. Alan Turing tendrá que descifrar un código alemán utilizado para bombardeos. Bajo la presión de salvar a su país y la discriminación por ser homosexual, trabajará con mucha presencia. Nuestro protagonista es interpretado por Benedict Cumberbatch, quien es muy profesional. Creo que es una de las mejores actuaciones de su carrera y su actuación en verdad fue muy disfrutable. Es muy satisfactorio como vemos a este personaje que se desenvuelve en este papel como si fuera su propia vida. Y vemos como siente todas las emociones como si fuera... Caden Knightley interpreta a la compañera de Adam del trabajo, quien posiblemente será la chispa que revele este código enigma. Sabía que esta actriz era buena, pero no sabía todo el potencial que tenía. Al igual que la actuación de Benedict es de aplaudirse. Creo que estos dos tienen muy buena química y son un gran equipo en la pantalla grande. El director Morten Tyler hizo un gran trabajo al adaptar el guión de Graham Moore. Tenía mucho potencial de ganar el Oscar y creo que no nos equivocamos. Este ingeniosamente digerible guión se complementa muy bien con la cinematografía. La cual está llena de ingeniosas tomas que se complementan muy bien con este excelente... El cual se une perfectamente con el ritmo y la trama de esta película. Para finalizar, yo creo que estas son las mejores películas que estuvieron nominadas al Oscar. Muchos dicen que el tema de la homosexualidad abarcó toda la pantalla, pero yo creo que hubo un perfecto balance entre los dos temas. La calificación para el código enigma. 9.8 Estructuralmente excelente. Espero que les haya gustado, así que un saludo muy especial a Héctor. Denle like, comenten y suscríbanse. Adiós. 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 Adiós.